¡Hola chicas! ¿Qué tal estáis? Espero que muy muy bien. Bueno, yo os traigo ya de nuevo el top 5 que ya toca, en este caso el de octubre. Todos los productos son de maquillaje y además en este top 5 hay un producto más, son 6. Pero bueno, empiezo con un producto que he estado utilizando mucho porque lo tenía olvidado. Y es que son cosas que hay que ir gastando porque si no se me van a echar a perder o yo no sé, hay que irlo gastando. Y es esta prebase de Catrice, la Prime & Fine. Es esta de acá. Y es así, es como rosita, se parece muchísimo, la comparan muchísimo con las de Estudio Secrets de L'Oreal. Es como una cremita muy suave, parece que al tacto parece muy siliconada, pero sin embargo dice que no tiene silicona. Por ahí leí yo que no tenía silicona, pero al tacto parece muy siliconada. De esto que te deja la piel muy suavecita, para ya muy preparada para poner encima la base de maquillaje, pues así. Es verdad, como que te difumina un poquito la línea, como es muy suavecita, como que te la alisa, los poritos también. Y bueno, es que yo no soy muy de primer, se me olvida. Y bueno, me lo he puesto cerquita, por ahí en el cajón, para tirar de ella. Porque tengo que irla terminando y es que está entera prácticamente. Así que me gusta muchísimo, me ha gustado mucho redescubrir este producto. Y bueno, de precio, yo creo que la siguen vendiendo. Es que algunos productos de Catrice lo retiraron, no sé si han venido otras. Sé que han venido otras en tubito, pero no sé si esta la siguen teniendo. Esta estaba alrededor de los 5 euros y me parece genial. Es muy buena prebase, te deja la piel muy lisa, muy preparada. Y sí que hace que el maquillaje te dure más. Así que un 10 por esta prebase, tanto relación calidad-precio y cantidad también, porque trae 14 gramos. Y es que con un poquito se distribuye súper bien por la cara. Así que la prebase Premal Fine de Catrice, he tirado mucho de ella este mes de octubre. Y para el rostro he hecho una mezcla de una base de maquillaje, una BB Cream. Ya sabéis que la BB Cream me gusta muchísimo. A veces la utilizo sola y encima pues otra base de maquillaje. O encima unos polvitos un poquito bronceadores, como son un poquito claras. Pero este mes he estado haciendo la mezcla de esta base de maquillaje que me quiero terminar ya. Porque debe de estar ya, no sé, como no se le ve por dónde va, pero ya debe de estar bastante gastada. Ya apenas pesa. Y he estado utilizando esta Super Stay 24 horas, que os he hablado de ella en otros vídeos. Me gusta mucho, me dura mucho. Me parece una base muy muy buena. Mi tono es el 32 Golden. Y la he estado mezclando con esta BB Cream de aquí, que me gusta muchísimo. La puso Maquillalia a 3 euros. Es la BB Cream Magic Girls de Babypad. Como digo, estuvo muy baratita en Maquillalia y mi hermana y yo aprovechamos y nos la pedimos. Ella se pidió la de pieles secas, yo me he pedido la de pieles mixtas, grasas, porque yo la BB Cream que tengo coreana son todas destinadas a pieles mixtas, grasas. Y a mí me hidratan. Aun siendo para este tipo de piel, me hidratan sin darme nada de grasa. Entonces yo me pedí esta y he hecho muy bien porque me va estupendamente. Me deja la cara muy suavita. Como digo, aguanta bastante bien por el brillito en la frente, que es donde más me suele salir a mí. Y es genial porque tiene factor de protección 30. Y la mezcla de estas dos me dejaba un tono perfecto para mi piel. Luminoso. Las BB Cream coreanas que a mí me gustan mucho porque me aportan mucha luminosidad. Es súper cómodo el botecito. Así de... Genial, vamos, para aplicarla. Muy cómoda y bueno, el packaging genial. Y bueno, como digo que me gusta mucho y quiero hacer una reseña de ella aparte. Pero me está encantando. Así que este dúo para la piel me lo ha dejado muy natural. El tono muy unificado, bastante buena cobertura, sin dejar de ser natural. Y me ha durado mucho puesta en el rostro. O sea, hasta que me desmaquillaba la piel se veía bastante bien. Como contorno he estado utilizando una base de maquillaje que me compré este verano en Sephora. Es una base de maquillaje en polvo mineral de la marca Sephora. Es en polvito. Estaba como en una urna. No sé si es que la iban a retirar o que estaba de oferta. Me costó 7 euros. Y la verdad es que no es nada barata en realidad porque trae 3,2 gramos. O sea, apenas nada y son 7 euros. Y la compré porque tenía muchas ganas de una base mineral. Esta me la compré antes de que mi hermana me regalara la de Bobbi Brown. Que esa es que es mi favorita. Y esta base me gusta. Lo que pasa es que no acerté muy bien en el tono porque ahí no te la podía probar. Y era esta que me queda bastante oscurita. O una que ya era muy clara. Entonces para verano sí que la puedo utilizar así para todo el rostro. Con una brochita así de pelo suelto. Para verano sí porque me bronceo. Pero ya para esta época del año pues no la quería dejar ahí arrumbada. Bien así con sus agujeritos. Entonces, ¿cómo la he estado utilizando? Pues como para hacerme el contorno. Porque queda muy muy natural. Queda un bronceador que tira al marroncito. Al marroncito, no al naranja ni nada. ¿Veis ahí? Entonces te hace una sombra muy 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 natural. Ahí la estáis viendo. Bueno, es que me lo he echado encima de un corrector. Que tenía ahí. Y se ve más. ¿Veis? Que te hace una sombrita muy muy discreta. Aquí debajo del pómulo. Lo voy a enseñar mejor por aquí. Ahí está. Y crea una sombrita, como digo, muy sutil. Porque es un poquito más oscuro que mi piel. Pero al ser mate, al ser al fin y al cabo tono piel. Porque es una base de maquillaje. Pues queda muy muy natural. De verdad te hace el contorno de una forma genial. Me ha encantado para eso. Y lo voy a estar utilizando todo el invierno, otoño, invierno. Así porque para todo el rostro que se me queda. Se me queda oscuro. Y es una forma de darle uso. Y oye que me ha gustado mucho. Así que este mes lo estoy utilizando. Y lo más probable es que el siguiente también lo utilice. Así que me ha gustado mucho, mucho. Y no es nada seco. Como dice aquí, dice que tiene agentes hidratantes. Ahí arriba lo dice. Y es verdad que no es la típica base en polvo que te reseca para nada. Te deja y sobre todo estas zonas que suelen ser más secas. Por lo menos en mi piel. No se queda nada atizoso. Se adapta muy bien y me hace un contorno muy bien. En el top 3 he estado utilizando muchísimo como colorete este trío. De colores. Que fue de Sleek. Una paleta de 3 coloretes de Sleek. Que fue edición limitada. Es la Candy Collection. Y estaba en Maquillalia muy baratito. Estuvo a 3-4 euros. Cuando estas paletas cuestan 14. Y me parece súper bien tener paletas de tríos de Sleek. Porque son buenísimos. Y bueno, deciros que este es en crema. Este es un colorete en crema. Este es como un rosa bastante lila mate. Y este es un rosa súper fuerte. Con un poquito también como de coral así. Súper flúor. Que me han encantado los tres. Ahora mismo llevo puesto el lila de en medio. Y como veis queda muy muy natural. Me ha encantado esta paleta. Parecen así tonos muy veraniegos. Pero después aplicando poquita cantidad. Pues da mucha vidilla en el rostro. Estemos en la estación que estemos. Yo lo voy a utilizar también en invierno. Y bueno, este en crema me ha encantado. Es que he estado jugando con los tres. Este me lo puse el otro día toquecito. Muy poquito. Y queda también muy muy natural. Y por qué no. Después utilizamos jersey rosa o blanco crudo. Y darle así un punto rosa al maquillaje. A mí me encanta. Así que este trío me ha encantado. Me dura muchísimo. Pigmenta muchísimo. Yo me aplico los coloretes pues a mediodía. Y a la noche. Los tengo intactos de verdad. Así que me gusta muchísimo. Y sobre todo por el precio. Yo no tenía pensado comprarla. Porque tengo otros dos tríos de slick. Y más coloretes. Pero claro es que por cuatro euros. Sí, alrededor de cuatro euros estaba. O ni llegaba. ¿Quién dejaba esto ahí en maquillaje? Ya no podía ser. Así que lo compré. Y después voy a enseñar. Para ojo. La verdad es que sombra ha estado cambiando. He estado utilizando mucho las paletas de Makeup Revolution. Las paletas de... La paleta de chocolate de I Heart Makeup. De sombra ha estado variando. Pero terminé dos lápices. Que tenía ya muy chiquititos. De Iberrocher. De estos que se le sacan puntas. Y ya los terminé. Y he sacado otros dos que tenía de repuesto. Que son estos dos de Catrice. Retráctiles. Que es el negro y el marrón. Y me gustan muchísimo. Y no podía dejar de estar en este top 5. Porque son unos lápices retráctiles. Que para mí es una ventaja. Porque odio sacarle punta a los lápices. Son retráctiles. Como digo. El tono negro y marrón. Y son waterproof. Es verdad. Esto... Lo malo que podría decir de ellos. Es que tienes que hacerte la línea bien de primera hora. Porque no se pueden difuminar. Se quedan muy muy fijos. Vamos. De estos que te lo pones en la mano. Y después no se va. Se quedan muy muy fijos. Pero... Pero es que son geniales. Duran muchísimo. No te tienes que preocupar de que se te corra. Se te vaya esparciendo. Porque quedan súper bien. La desventaja es esa. Que no se puede difuminar muy bien. Porque son un poquito secos. Claro. Al ser de larga duración. Son lápices que son un poquito secos. No son cremosos. Si no se iría. Se desvanecería. Son un poquito secos. Pero bueno. Nada. Se trabaja así bien rapidito. Y es que ya te dura todo el día. Así que estos dos lápices. Los recomiendo mucho. Yo tengo el negro y el marrón. Y lo he estado variando mucho todos los días. Pero los dos entran en el puesto... En este top 5 de octubre. Y os voy a enseñar un extra. Que como no es de maquillaje ni nada. Digo, lo voy a incluir aquí. Os voy a enseñar un sexto producto. Que es que ha sido este set de brochitas. Este set de brochitas que compré en Primor. A mirar qué precio. Dos euros. Son tres brochitas. Una para polvo. Otra para rubor y contorno. Y otra como de sombra. Muy pequeñita. Lo abres y viene así. Con su espejito. Y aquí vienen las tres brochas. Aquí te explica para el uso de cada una. Y os enseño. Viene esta de polvo. Pero que también podría... Son como pequeñitas. Como de viaje. Pero yo ya la utilizo... Aquí en mi casa. De uso diario. Vamos. Esta está pensada para polvo. Pero también la podemos utilizar para rubor. Porque al ser pequeñita. Pues también yo la utilizo para polvo. Es genial. Además la ventaja que tienen estas brochitas cortitas. Es que no sé si os ha pasado alguna vez. Que os estáis maquillando. Y dais con el palo en el espejo. ¡Bum! Pues con esta no pasa. Porque son muy pequeñitas. Muy recogidas. Y para el polvo me ha encantado. Para toda la cara. Y se adapta muy bien también para sellar debajo de las ojeras. Y son súper suaves. Que por dos euros... Le compré uno a mi hermana. Otro a mi madre. Porque es que esto no se podía quedar allí. Ya no están. Miré el otro día y ya no están. Estas son cosas que hay que aprovechar en el momento. Porque son cosillas baratas que traen. Y en cuanto las venden ya no se sabe cuándo van a volver. Y bueno, esta es la de polvo. Como os digo, súper suave. No pierde nada de pelo. Nada, nada de pelo. Esta es la de contorno y colorete. Es biseladita. Como veis. Muy frondosa. Muy tupidita. Y es que es muy, muy suave. Súper suave. La de colorete. Y esta que es de sombrita. Muy pequeñita. Para precisión. Para difuminar aquí abajo sombra. Para aplicar iluminador en el lacrimal. Vamos. Para hacer una V muy, muy marcada. Una de precisión. Así pequeñita. Así que este set me ha encantado. Por dos euros, pues ya ves. Pues mucho más. Y nada, pues... Así viene. Muy bien. Y nada, pues este ha sido el top 5. O este mes ha sido más bien mi top 6. Y nada, que espero que os haya gustado. Me podéis decir cuáles son los productos que más habéis utilizado. Que a mí me gusta mucho verlos. Me gusta cotillear. Que usáis vosotras. Y nada, pues que como lo he dicho. Que os haya entretenido sobre todo. Y os mando un besazo enorme, enorme, enorme. A todas. Chao.